El sombrero vino, ¿eh? Ni te lo vayas a quedar, yo lo quiero, María. Empezó la reba. Oye, es viernes, viernes de recreo, de hinos de pinta. ¿No se le antoja un postre? ¿Un bombón? ¿Una gelatina? Un bombón con dos patitas al ratito. ¡En vivo! ¡Los bombones! Tú no estás pensando en eso. Claro. ¿Qué más? Pues yo estaba pensando en una deliciosa gelatina muy colorida de mosaico. ¿No se te antoja más? Bombones con gelatina al regresar en... ¡Ellas arriba! ¡No se muevan! Porque ya es viernes, chulada. ¡Qué placer! Ay, me encantan los viernes. ¿A ti no? Ay, sí, ya. Si vieras todas las cosas que voy a hacer el fin de semana. A ver, platícanos. Ay, hoy voy a ir a comer, me voy a echar un vinito, voy a estar con mis hijos, voy a apachar y voy a tener un plan contigo. ¡Ay, sí! Ya luego les vamos a platicar. Oigan, pero agárrense, agárrense, porque hoy la niña Miley, la niña Miley nos va a cocinar una gelatina mosaico. Vamos a ver qué tal le va. Me va a ir súper bien, estoy casi segura. Oigan, y no se muevan, porque vamos a tener una divertida dinámica, muy al estilo los 25 más, con nuestra queridísima Marines. No se muevan, porque va a estar buenísima. Oigan, y también mándenos sus recetas a nuestro Twitter, arroba, ella está arriba, porque las vamos a ir presentando, así que no se les olvide mandarnos su receta. Tienen fotografías para ver cómo se ve el platillo. Por favor. Antógenos. Vamos al Bravos Bar. Yo estoy bien indignada porque no me invitaron al Bravos Bar. ¿Viste esos bombonazos? Están creando un monstruo, cuidado, niña Miley, niña Miley. Cuando quieran regresar, que regresen los bombones y que me inviten al Bravos Bar. Yo prometo cortarme bien, lo juro. Está terrible esta muchacha. No, no, señora, por favor, ayúdeme a controlarla. Y si usted está preparando el bautizo de su pequeño o de su pequeña y ya no tiene dinero, se salió de presupuesto, ya no sabe cómo hacerle, no se preocupe, porque en un ratito va a estar Maru Aedo y nos va a decir cómo podemos hacer unos delicados y preciosos centros de mesa, unos adornos muy bonitos para ese momento tan especial. Vamos a verlo. Vamos a verlo. Vamos. Sigan con nosotras, señoras, porque más adelante ya van a conocer el famosísimo lugar al que fui a hacer la nota de secretos de changar unas quesadillas de este tamaño, deliciosas. Chula, ¿por qué no me invitas? A mí me encantan las quesadillas y todas esas cosas. Es que estás echando novio todo el tiempo, pero luego te voy a decir dónde es para que vayas tú. Oye, Chula, ¿sabes quién es Sofía Loren? Pues sí, más o menos sé quién es, me suena, pero no, no, la verdad no. Ay, Chula, bueno, pues es un icono de Hollywood que te puso un señorón. Pero mira, tenemos una amiga que se quiso hacer un cambio de look y nada perdida. Esta mujer dijo, quiero un cambio de look como Sofía Loren. ¿Quieres ver cómo quedó? Ay, claro. Vamos a ver. Más o menos. Más o menos.